De corazón a corazón Hola, que alegría saludarte de corazón a corazón Cuentan que un alpinista, obsesionado por conquistar una altísima montaña inició su travesía solo porque no quería compartir la gloria con ninguno de sus compañeros empezó a subir y subir, se fue haciendo tarde pero no quiso parar a acampar, sino que decidió seguir, hasta que oscureció La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada Esto es Una Luz en el Camino Una breve pausa para reflexionar Con el licenciado Rodrigo Arias Entonces, subiendo por un acantilado se resbaló y se desplomó por el aire cayendo a una velocidad vertiginosa El alpinista solo podía ver veloces manchas oscuras y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad Seguía cayendo, pero de repente sintió el fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca En ese momento, suspendido en el aire, gritó ¡Ayúdame Dios mío! Y entonces, una voz grave y profunda de los cielos le contestó ¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame Dios mío! ¿Realmente crees que yo te puedo salvar? ¡Por supuesto Señor! Entonces, le dijo Dios Corta la soga que te sostiene Hubo un momento de silencio y luego el hombre se aferró más fuertemente a la soga que lo sostenía Cuenta la historia que al otro día el equipo de rescate encontraba a un alpinista colgando muerto congelado a tan solo un metro del suelo ¿A qué soga te estás agarrando hoy? Creyendo que allí está tu seguridad ¿Por qué no probar con la confianza en Dios? Esto no significa que dejes de hacer tu parte No, eso sería pensamiento mágico y no fe En cambio, la verdadera confianza en Dios te lleva a hacer lo mejor que podés pero dejando todo en sus manos reconociendo que solo Él puede solucionar aquellas cosas que escapan a tu control ¿Te gustaría experimentar hoy la paz y la alegría que vienen de una fe sencilla pero poderosa? Para eso, te animo a que leas la Biblia temáticamente Es decir, buscando cómo se conectan sus temas para dar respuestas a los interrogantes más profundos de la vida Como ayuda para esta tarea nuestro programa te obsequia la guía para la lectura temática y estudio de la Biblia podés solicitarla gratuitamente al siguiente contacto Una Luz en el Camino Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!